Buenos días a todas, buenos días a todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Me saludé en la lengua de mis abuelos y de mi padre, el ñañú. Muchas gracias, senador Ricardo Monreal, por estar aquí. Mucho me complace recibir en la máxima tribuna parlamentaria de las y los mexicanos a los asistentes a este foro, mediante el cual conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna con un día de adelanto. En nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas que tengo el privilegio de presidir, doy la bienvenida a los integrantes de los pueblos indígenas Purépecha, Otomí, Mazahua, Maya, Mazateco, Zapoteco, Celtal, Mixteco, Triqui, Náhuatl, Xochitl, Tonacu y Tenec. Mi querido senador Ricardo Monreal, nos honra con su participación en este espacio de discusión sobre el impacto de una de las leyes trascendentales para la preservación del patrimonio cultural que representan las lenguas indígenas en nuestro país. Saludo con mucho gusto a la excelentísima embajadora de la República Popular de Bangladesh, señora Avida Islam, a cuyo país le debemos el establecimiento del Día Internacional de la Lengua Materna. Maestra Berta Dimas, sea usted bienvenida y transmita por favor un respetuoso saludo al licenciado Adelfo Regino, director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Buenos días, tenga la senadora Néstora Salgado, compañera integrante de esta Comisión de Asuntos Indígenas que ha desplegado un intenso trabajo para lograr el reconocimiento de las aportaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como avances importantes en materia de derechos humanos. Sean bienvenidos a los participantes en el foro, personas, escritoras y poetas de diversas lenguas, intérpretes, traductores, luchadores, sociales, investigadores, académicos, funcionarios y especialistas en la promoción, revitalización, fortalecimiento, desarrollo y difusión de las lenguas indígenas y en defensa de los derechos lingüísticos. Amigas y amigos todos, hace 20 años, el 13 de marzo de 2003, se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Hemos elegido este hito para reflexionar sobre su trascendencia para el reconocimiento de quizá el elemento más importante de la identidad y cultura de los diversos pueblos indígenas en México. Se suman las acciones que a nivel internacional se han llevado a cabo para la preservación y el rescate de la lengua materna de millones de personas en todas las latitudes del planeta. No ha sido un proceso terso ni exento de conflictos. Al contrario, es resultado de una larga lucha de los pueblos indígenas para alcanzar que las 68 lenguas indígenas que aún se hablan en nuestro país hoy en día sean reconocidas como idiomas nacionales junto con el español y la lengua de señas. Me da mucho gusto saber que los mascobos y los apaches están en el proceso de reconocimiento de sus lenguas. Ha sido una lucha desde que en el México independiente el Estado implantó la política de castellanización a través de la enseñanza del español como única lengua en un país en construcción. Hoy México se identifica como una nación diversa, plurilingüe y pluricultural. Aquellas políticas para la integración de una sola nación mestiza, con el castellano como idioma único, con la desaparición de las lenguas indígenas para lograr la incorporación al desarrollo, a la civilización, han pasado a la historia. A la historia de la resistencia de los pueblos indígenas, a la historia de la defensa de sus derechos, habla su lengua materna. Sin embargo, varias de ellas han ido perdiendo, ya sea por falta de uso, de reconocimiento oficial o porque los hablantes se han ido muriendo. O porque desafortunadamente aún persisten actitudes discriminatorias e insuficientes de métodos de educación bilingüe o intercultural. Por cierto, en estos días se aprobó una iniciativa del senador Ricardo Monreal para que sea obligada la traducción a las diversas lenguas de todo el material e información institucional, en especial a la relativa a medidas sanitarias. A pesar de la política de castellanización e integracionista, hubo profesores indígenas bilingües, antropólogos, lingüistas, pedagogos, personas de organizaciones indígenas y servidores públicos y luchadores sociales que mantuvieron la defensa del uso de la lengua. En un gran salto en esta historia, finalmente en 1992 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por primera vez se reconoció que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas y culturas. Posteriormente y debido a los reclamos de los pueblos indígenas por reconocimiento de sus derechos a nivel nacional, en el 2001 se reformó nuevamente la Constitución en el artículo segundo, se consideraron sus derechos lingüísticos, pues en la fracción cuatro menciona el derecho a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad. Resultado de lo anterior fue la expedición en 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que por cierto algún día me gustaría contarles la historia de lo difícil que fue impulsar esta ley. Hoy esta ley nos reúne para evaluar sus alcances y el de las instituciones como el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas y el INPI, así como de las universidades y centros de investigación para lograr el pleno respeto de los derechos de los hablantes de las lenguas indígenas. Señoras, señores, amigas y amigos, durante siglos la palabra de los pueblos indígenas se ha mantenido vigente a pesar de quienes han pretendido acallarla. Sus voces han transmitido su sabiduría ancestral por generaciones. Con estas voces revivimos a nuestros antepasados y las primeras palabras que escuchamos desde la infancia. Yo hace unos días contaba, yo soy de origen mestizo e indígena y el día que escuché a mi abuela hablar la lengua decidí que yo quería ser como ella porque la escuché hablar en ñañú y para mí fue realmente impactante. Es la lengua materna esa que nos cría y que nos forma y nos dota de herramientas para expresar ideas y demandar nuestros derechos. Desde la máxima tribuna parlamentaria nos sumamos a la cruzada para fortalecer las culturas y el alma de los pueblos a través de la permanencia de la palabra de la lengua materna. Esa que nos muerde el corazón y lo hace vibrar como mexicanos y que da sustento a la nación mexicana. Undunti Hamadí muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos